Entonces, al momento de salir del procedimiento, fueron interceptados por gente de esta comunidad y fueron obligados a hacer el cargillo de agua a vehículos particulares. El problema suscitó donde había un puente que era para 4 toneladas y nuestro camión pesa alrededor de 20.000. Entonces, el maquinista le manifestó a estas personas que no podía pasar por el tema peso vehículo, a lo cual ellos no lo entendieron así y lo obligaron a pasar a ese puente. Amenazado, incluso con amenazas de muerte, a ese personal y de llevarse el vehículo, a lo cual él accedió bajo esas circunstancias, hizo el cargillo de agua a su respectivo vehículo y posteriormente se devolvieron al cuartel, ya que estas personas se alejaron del lugar y ellos tuvieron que alejarse nuevamente del cuartel de Arcilla, iniciándose así el regreso, o sea, me informan de esta situación y yo informo al punto focal regional, que no es cierto, es la organización nuestra de parte de bomberos para concurrir como fuerza de tarea de la cuarta región a la zona sur. Le informo la situación, tomo contacto con el comandante regional que estaba a cargo de estas operaciones, que era el comandante del cuerpo en verde del palqui, a lo cual le manifiesto mi descontento por esa situación y por el peligro que corre nuestro personal, adoptando la medida de su regreso inmediato, a lo cual se situó una reunión de urgencia vía Zoom con todos los comandantes de la región y superintendentes, ya que para el día de mañana estaba convocada la segunda convocatoria de apoyo, de ayuda, de la fuerza de la cuarta región, fuerza de tarea, y eso consistía en mandar personal de relevo, de recambio, ya que los trabajos son solamente por cinco días y hay que relevar a ese personal. Y también se estuvo la posibilidad de relevar las máquinas, en este caso los carros bombas y las unidades que están trabajando en el lugar. A lo cual yo decidí no mandar un segundo equipo de apoyo y retirar la unidad del lugar por falta de garantía. Es importante aclarar a la comunidad de Vicuña que las buenas...